Agradezco a los colegas de Colombia y de Brasil por permitirme hablar en nombre de ellos y en nombre de los cancilleres de UNASUR. UNASUR se siente honrada de acompañar al pueblo de Venezuela, a su gobierno y a los partidos políticos de la mesa de unidad democrática por esta disposición al diálogo en un momento tan importante y crucial para la patria venezolana. Ahora, reciban los hermanos venezolanos de parte de sus hermanos de Sudamérica, de Latinoamérica y del Caribe, nuestro respeto y nuestro afecto. Y decirles que en toda América estamos pendientes, optimistas y esperanzados de que el inicio de estos diálogos permita alcanzar una concordia y una paz duradera en Venezuela. Este diálogo de paz era impostergable. Lo hemos dicho, lo hemos conversado en las reuniones previas, en el sentido de que no podíamos seguir manteniendonos con tranquilidad después de que hermanos nuestros estaban en situación de convertirse en heridos o en muertos después del conflicto o de las situaciones de violencia que se habían producido. No importaba tanto quién era el culpable. Eso habrá que hacerlo y ustedes lo trabajarán después. Pero lo grave era que personas seguían falleciendo y no podía esto sostenerse más. Además, es indispensable que además de que con este inicio de los diálogos puedan terminar los hechos de violencia de estas últimas semanas, que creo que es el ánimo de todos los venezolanos y de todos los ciudadanos del mundo, también se puedan alcanzar o avanzar hacia acuerdos de mediano y de largo plazo por el progreso y bienestar de las y los venezolanos. Lo que todos los suramericanos, latinoamericanos y caribeños deseamos de todo corazón. Queremos que sepan que cuentan con nosotros, que cuentan con los cancilleres de estos tres países, que ustedes han pedido que los acompañemos, pero cuentan también con el cariño y con el acompañamiento de toda nuestra América, de los presidentes de nuestros países que también están absolutamente esperanzados y optimistas de que estos diálogos salgan adelante. Gracias por permitirnos, por honrarnos, por permitirnos estar con ustedes aquí y acompañarlos en este momento tan importante para la vida de Venezuela. ¡Gracias!